Una pieza fundamental en cuanto a películas de fantasía, una que presentaba un mundo fantástico enorme, escenas desgarradoras que trascendieron en el tiempo y aún siguen doliendo. Estoy hablando de la historia sin fin. Pero las cosas no terminaron en la primera película, sino que se realizó una gran trilogía. En este video estaremos abordando toda la saga y descubriendo algunas curiosidades de cada película. También les recuerdo para aquellos que ya estén suscriptos al canal que este es un recopilatorio de varios videos, ya que la saga la abordamos en diferentes partes, pero acá les traigo todo junto para los que no la vieron. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del HUD. Sin más que decir, empecemos. La historia nos presenta a un niño llamado Sebastián, quien amaba la lectura y que poseía una gran imaginación. Tanto dejaba volar sus pensamientos que hasta le afectaba en sus estudios. Pero un día, escapando de un grupo de compañeros de su escuela para que no lo golpearan, terminó refugiándose en una librería. Pero esta librería no era una cualquiera. En ella había un libro que cambiaría su vida por completo. Luego de que el dueño del lugar se distrajera, Sebastián tomó el misterioso libro y se echó a correr. La curiosidad era tan grande que debía leerlo. Es de esta forma que el pequeño lector se encuentra con una maravillosa historia situada en el reino de la fantasía. Esta estaba habitada por toda clase de seres, desde enanos hasta gigantes de roca, y a la vez estaba gobernada por una emperatriz. Pero aquellos tiempos no eran nada buenos. Algo llamado la nada estaba acabando con fantasía y todos sus habitantes. Desde el inicio de la historia vemos como un gigante de roca huye atemorizado y se encuentra con otros personajes, quienes también buscaban respuesta ante la incertidumbre de la nada. Solo sabían que la única salida era recurrir a la torre de marfil donde vivía la emperatriz. ¿Qué vamos a hacer? Mi gente me envió a la torre de marfil a pedir ayuda a la emperatriz. Nosotros también tenemos la misma misión. Pero luego de llegar al lugar se encuentran con una desagradable noticia. La emperatriz estaba enferma y solo había alguien que podía salvarlos a todos. Este era un noble cazador de búfalos púrpuras llamado Atreyu. Así conocemos al valiente niño, quien más allá de los peligros que presentaba su misión, tomó la decisión de emprender el viaje junto a su querido amigo, el caballo Artax. El sacerdote y consejero de la emperatriz le otorgó a Atreyu un medallón llamado Aurín, el cual lo acompañaría y haría en su camino para hallar la victoria. Todo esto mientras en paralelo, Sebastián acompañaba no solo como lector, sino que también en sentimiento cada decisión que los personajes tomaban. Luego de una semana de haber emprendido el viaje, Atreyu se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida en el pantano de la tristeza. Y a la vez nos encontramos con una de las escenas más angustiantes de la película, aquella en que la tristeza termina acabando con la vida del querido Artax, mientras Atreyu intentaba con toda su fuerza salvarlo. Luego, con las fuerzas que le quedaban, Atreyu se encontró con el sabio Morla. Si bien no aportó mucho al viaje de nuestro pequeño héroe, le dio la información necesaria de alguien que sí podía ayudarlo. Este era el oráculo del sur. Sin embargo, los problemas no habían terminado. La nada mandaría a su mejor esbirro, un gigantesco perro de la noche llamado Gomork para que acabara con el único que llevaba consigo la esperanza para fantasía. Luego de que Atreyu recibiera la información de parte de la gran tortuga, continuó su viaje. Pero la tristeza comienza a apoderarse de él hasta el punto de dejarlo inconsciente. Al mismo tiempo, el perro de las tinieblas lo había encontrado. Y justo cuando se lanza sobre él, apareció el gran dragón de la suerte llamado Falkor. Este dragón recató a Atreyu y lo llevó al borde de su objetivo. Al despertar conoció a la elegante bestia, quien le presentó a dos ancianos que lo ayudaron a reponerse y le señalaron la puerta hacia el oráculo del sur. Minutos después, el joven, con el coraje que lo caracterizaba, descendió hacia la puerta donde se encontraban dos esfinges, custodiando el misterioso oráculo. En este desafío, Atreyu demostró tener confianza en él y logró pasar la primera puerta, para llegar al fin al oráculo. Allí se entera de quién era el que podía salvar a la emperatriz y a todo su mundo. Este era un niño humano, quien le daría un nuevo nombre a la emperatriz y con ello pondría fin a la destrucción de la nada. Atreyu vuelve a tomar coraje y emprende viaje hacia los límites de fantasía para encontrar a aquel humano. Pero mientras lo hace, la nada ataca y lo derriba junto a Falkor. En aquel instante, se da cuenta que la nada había acabado con casi todo fantasía y ya no le quedaba mucho tiempo. A la vez, se enfrenta a Gomorg, quien le confiesa que trabajaba para la nada, la cual tenía como objetivo quitarle toda la esperanza a la humanidad, ya que sabía que los humanos sin esperanza eran fáciles de gobernar, y tras esta desesperanza, él tendría el poder absoluto para gobernarlos. Si nuestro destino es morir, yo moriré luchando. Atácame, Gumor. Aquí te espera, Atreyu. Pero Atreyu toma un pedazo de roca afilada, y cuando el gigantesco perro se lanza hacia él, logra matarlo. Luego, Falkor aparece y ambos descubren que el único lugar de fantasía que quedaba en pie era la torre de marfil. Allí, el guerrero se encuentra con la emperatriz, quien con lágrimas en sus ojos, comienza a decirle que el niño humano que podía salvarlos, lo había estado acompañando durante todo su viaje. Al mismo tiempo, Sebastián no podía creer que aquel libro estuviera nombrándolo, y que toda aquella fantasía fuera real. Él siempre te acompañó, y sufrió todas las calamidades contigo. Y ahora, él está aquí, con nosotros. ¿Cómo? Pero al momento de otorgarle un nuevo nombre a la emperatriz, la nada acaba con casi todo. Excepto por un granito de arena de fantasía. Un grano con el que la emperatriz lleva la comprensión a Sebastián de que todo se había tratado de él, y que él era quien podía ponerle fin a fantasía, o hacerla que naciera de nuevo. ¿Mis deseos se cumplirán? Todos los que pidas. Y mientras más desees, fantasía se volverá más hermosa. El viaje del héroe finaliza con Sebastián montando a Falkor, y restaurando por completo a fantasía, y hasta volvemos a ver al querido Artax cabalgando por los hermosos prados. Pero en aquel momento, en el que como espectadores nos preguntamos si todo era un sueño, Falkor y Sebastián arremeten contra aquellos compañeros de la escuela que los tiraban, y terminan dándoles un gran escarmiento. Luego, una voz en off nos cuenta que Sebastián continuó pidiendo deseos, y que vivió increíbles aventuras, antes de volver a su mundo humano. Obviamente, dejándonos con todas las expectativas para lo que sería La Historia Sin Fin 2. Fantasía es más hermosa de lo que pensé. La Historia Sin Fin, o La Historia Interminable en España, es una de las películas indispensables a la hora de hablar o recomendar una buena historia de fantasía. La película se estrenó en 1984, y contó con una coproducción entre Alemania y Estados Unidos. A la vez, fue dirigida por Wolfgang Petersen, y la historia estuvo basada en la novela de Michael Ende. Novela que se escribió entre 1977 y 1979. El autor la había comenzado a escribir a inicios de 1977, y a medida que la fue desarrollando, se sumergió tanto en la historia, que sus propios editores tenían miedo por cómo se comportaba. Algunos expresaban que lo veían muy perturbado, y que cada vez que se comunicaba con ellos, lo hacía en nombre del libro. La lucha de Ende para escapar del mundo que había creado se volvió cada vez más intensa. Durante las conversaciones con su editor, sonaba casi desesperado, era una cuestión de supervivencia literaria. A menos que Ende pudiera encontrar una manera de salir de fantasía, Bastian quedaría atrapado en su interior. Obviamente, esto alertó a sus más allegados, quienes tuvieron que acercarse a su casa para ver cómo se encontraba. Cuando finalizó el libro, el autor exigió una encuadernación específica para su novela. Pidió un encuadernado de cuero con incrustaciones de ciertas perlas. Y aunque no se llevó a cabo, mediante ciertas negociaciones, acortaron lanzar el libro con un encuadernado impreso en tinta a dos colores. Todo este trasfondo, sumado a ciertos inconvenientes que alargaron el desarrollo de la historia, reforzaron la idea de que de verdad era un libro mágico. Este libro no es para ti. Cuando se lanzó a la venta, el éxito no tardó en llegar. Pero al ser catalogado como un nuevo clásico de la literatura juvenil, Ende se sintió muy molesto. Esto fue debido a que para él la historia sin fin era más que una simple novela juvenil, era una gran crítica. Según él, la historia representaba el deseo de conectarnos con la realidad que nos rodeaba, pero yendo a la inversa. Y puso como ejemplo a la Divina Comedia, donde Dante, para llegar al paraíso, primero debe comenzar por el infierno. Es por eso que para descubrirse a sí mismo y encontrar la realidad, Bastian debía primero comenzar por el mundo de la imaginación. El desarrollo del corazón de la historia, como vemos, el autor lo presentaba con una gran profundidad, algo que le molestaría muchísimo al no verlo reflejado en la futura película. La historia sin fin nació como una idea de los productores alemanes, Bern Eichinger y Dieter Hesler. Luego de leer la novela de Michael Ende, decidieron hacer una gran triología. Por lo tanto, la primera película aborda la primera parte del libro. Cuando le propusieron a Michael Ende adaptar su obra, el escritor se mostró muy contento con la propuesta, y hasta incluso fue integrado al equipo de trabajo como asesor de guión. Luego contrataron a Wolfgang Petersen para que la dirigiera, y también parte del equipo que había trabajado con él en la película Das Boot de 1981. Luego se sumaron otros miembros de Industria Lack & Magic, fundada por George Lucas, quienes se encargaron de los efectos visuales. Esta empresa tuvo que diseñar todas las criaturas en diferentes tamaños, ya que para aquel momento los efectos por computadoras no estaban muy desarrollados. También hubieron marionetas y animatronics, pero el gran trabajo se lo llevaría al icónico Falkor. Este dragón volador medía 13 metros, y había sido creado a partir de 6.000 piezas de plástico y plumas rosadas. Entonces, para hacer que sus movimientos se vieran creíbles, tuvieron que trabajar hasta 18 personas en él. Una de ellas solo controlaba la nariz, mientras que otras se encargaban de las cejas, el labio superior y la parte inferior. También su nombre original era Future, pero para la versión en inglés fue cambiado. Falkor, porque alguien notó que la pronunciación alemana sonaba en inglés como fuck you. Todo este trabajo hizo que el presupuesto se fuese elevando y convirtiera la historia sin fin en la película más cara de Alemania, invirtiendo en ella más de 25 millones de dólares. Me llamo Falkor, el dragón de la suerte. Y el mío es... Atreyu, y tienes una encomienda. Dentro del reparto nos encontramos con Barrett Oliver como Bastian, Noah Hathaway como Atreyu, Tami Stronach como la emperatriz, Alan Oppenheimer como la voz de Falkor y Thomas Hill como el dueño de la librería. El rodaje se llevó a cabo en gran parte en Múnich, y también en la playa Monsul, en la localidad meriense de Nijan. Esta playa aparece en la escena en la que Atreyu cae del lomo del dragón, luego de que buscaba las fronteras de fantasía. Otro dato a destacar es que la película se rodó durante el verano más caluroso de Alemania. El calor fue tan elevado que hasta derritió parte del escenario de la torre de marfil. Y obviamente esto repercutió en el equipo de producción y también los actores, ya que les resultaba incómodo filmar bajo aquellas circunstancias. Y como vemos, la película cuenta con un reparto bastante joven, y esto produjo ciertas complicaciones a la hora de ejecutar algunas escenas. Pero quien se llevó la peor parte fue Noah Hathaway. El actor resultó herido varias veces, y hasta incluso llegó a caerse del caballo, el cual lo pisó y le provocó heridas contundentes, pero afortunadamente no pasó a mayores. Luego en la escena de la muerte de Atrax, Hathaway quedó atrapado con su pierna en un ascensor que bajaba el caballo para reflejar la escena del ahogamiento, por lo que también lo arrastró hacia el agua. Cuando sacaron al joven actor, este estaba inconsciente, pero sobrevivió al incidente. Para esta misma escena se utilizaron dos caballos, esto debido a que el caballo original tenía mucho miedo cuando lo sumergían en el agua, por lo que tuvieron que buscarle un doble. Pero las cosas continuaron saliendo bastante mal para el joven actor. Casi al finalizar la película, cuando Atreju se enfrenta al gigantesco perro, una de sus garras quedó incrustada en la cara del actor, por lo que casi pierde un ojo. Luego de tantas complicaciones, Hathaway recibió una agradable recompensa. La producción decidió que el niño se quedara con Atrax, pero lamentablemente, debido al coste del transporte y otros trámites, finalmente el caballo se quedó en Alemania, aunque creo que fue un gran gesto por parte de la producción. Y ya que hablamos de Atreju, este en sus inicios iba a tener un color de piel verde como en el libro, pero luego de que los maquilladores le dieran su tono verde, se dieron cuenta que quedaba muy ridículo y desistieron de la idea. En cuanto a Tammy Stronach, ella perdió sus dos dientes frontales justo antes del rodaje, por lo que el equipo de utilería tuvo que crearle dos falsos apresuradamente. Sin embargo, los dientes postizos dejaron a la actriz con una mala pronunciación, que tuvo que ir puliendo rápidamente para interpretar su papel. La banda sonora fue compuesta por Klaus Doldinger, y el tema principal de la versión en inglés fue compuesto por Giorgio Moroder, y fue interpretado por Limal. Esta canción se convirtió en todo un éxito inmediato, que hasta fue incluida en el parque temático de Disney durante la década de los 80. Luego, en postproducción, Peterson contó con la ayuda de Steven Spielberg. De esta forma resultó una versión con 7 minutos menos que la original. A cambio de la ayuda, el director le regaló a Spielberg el medallón de las dos serpientes entrelazadas, el aurín. Un gran medallón que hasta el día de hoy el director conserva como oro en un paño en su oficina. De esta manera, el 6 de abril de 1984 se estrenó La Historia Sin Fin, logrando un éxito moderado. A medida que se fue estrenando en otros países, su taquilla creció hasta concluir en más de 100 millones de dólares. La crítica elogió la historia dramática que presentaba, y los grandes efectos visuales que tuvieron la capacidad de crear un mundo nuevo. Otros críticos la definieron como una de las pocas obras maestras de la verdadera fantasía. Pero otros como el New York Times la describieron como una guía del existencialismo para preadolescentes y calificaron a los efectos especiales como desastrosos. Hasta llegaron a decir que Falkor parecía una alfombra de baño poco práctica. Pero la crítica que más peso tuvo fue la del mismo creador, Michael Lende. El escritor expresó que más allá de haber trabajado como consultor, la producción cambió casi todo lo que él había propuesto. La película se alejaba por completo del espíritu de su libro, por lo que solicitó que se detuviera la producción o que cambiaran el título. Pero ante la negativa de los productores, Lende decidió demandarlos. Sin embargo, perdió el caso. Pero más allá de aquellas complicaciones, las críticas no pudieron opacar la gran aceptación que tuvo en el público y los diversos premios que luego recibiría por su impresionante producción. Luego, al salir en formato VHS, la película tomó aún más fuerza y ganó muchos fanáticos. Muchas películas que en su momento no tuvieron un éxito descomunal en las salas de cine, sí tuvieron un gran impacto al salir en formato casero. Y también con las constantes repeticiones en ciertos canales de televisión. En Argentina, creo que salía por Canal 13 y por más que pasaran los años, siempre era presentada como un estreno. Con los años, la película se transformó en una película de culto y podemos encontrar referencias en muchísimas series y películas, desde Los Simpsons hasta Stranger Things. A pesar de que el creador de la historia Sin Fin aborreció la primera adaptación de su obra, tras el éxito de la película, la secuela era casi obligada. Por lo tanto, un año después, inició el desarrollo de La Historia Sin Fin, el siguiente capítulo, o La Historia Sin Fin 2. Pero esta película no gozaría del mismo recibimiento de la primera parte. De hecho, sería todo lo contrario. La Historia Sin Fin. Deja ese libro. Si lo lees, exigirá mucho de ti. Ya lo he leído antes, sé que contiene. Ah, pero esta sería la segunda vez. Hay libros que cambian cada vez que los lees. La segunda parte de La Historia Sin Fin trae de regreso a varios personajes de la primera entrega, pero con un casting distinto. Como Sebastián, nos encontramos a Jonathan Brandis. En el papel de Atreyu, nos encontramos a Kenny Morrison, a John Wesley Sheep como el padre de Sebastián, a Alexander Jones como la emperatriz, Clarissa Burt como la malvada Saide y a Donald Arthur como Falkor. En esta ocasión nos encontramos con Sebastián ya en la adolescencia, y esta vez la relación con su padre no es la mejor. También tenía problemas con el miedo a las alturas, ya que le impedía unirse al equipo de natación de la escuela. Entonces, con la excusa de buscar algún libro que lo ayudara a superar sus miedos, regresó a la librería de Coriander. Que dicho sea de paso, nos encontramos con el mismo actor, Thomas Hill. En la librería, Sebastián escucha la voz de la emperatriz, quien le pedía ayuda. Sebastián, necesitamos tu ayuda. Sebastián, ayúdanos. Tras esto y con el señor Coriander en contra, Sebastián sale corriendo con el libro. Ya en su casa comienza a darse cuenta de que varias páginas estaban en blanco, y luego es transportado a Fantasía. Allí conoce a un pájaro llamado Nimbley, quien se hace pasar por su amigo para ganarse su confianza, y que Sebastián utilizara a Laurín para pedir deseos. Mientras más deseos pidiese el joven, sus recuerdos se irían borrando, hasta olvidar por completo la misión que tenía de salvar Fantasía. Soy Nimbley, volar no es mi fuerte, pero como guía voy a sorprenderte. Te mostraré las bellezas de la ciudad de plata. Detrás de este pájaro se encontraba la malvada hechicera llamada Saide, quien tenía como objetivo la conquista de aquel mundo. Para hacerlo, había desatado el poder de la nada nuevamente, y había aislado a la emperatriz, y también mandado a unos gigantes a atemorizar a los habitantes. El niño quedará sin recuerdos, y no recordará de dónde vino, no recordará su propio mundo, pero principalmente no recordará su encomienda. Luego Sebastián se encuentra con Atreyu, quien lo pone al tanto de la situación, y en medio de un enfrentamiento con los gigantes, vuelve a aparecer el querido Falkor. Dile que venga Falkor y persíguelo, viene tras él. ¡Dese a que venga Falkor! Alguien me llamó. ¿A quién perseguiremos esta vez? ¡Ah! ¡Falkor! A medida que la historia avanza, Sebastián va pidiendo diferentes deseos, sin saber que aquellas decisiones lo estaban poniendo en peligro. Tiempo más tarde, el equipo se encuentra con el comer rocas, quien ahora tenía un hijo. En ese momento Sebastián se da cuenta del poder de la nada, y lo mucho que se estaba extendiendo, ya que al comer rocas le había dejado de gustar las rocas. De esta manera, junto a Atreyu y Artax, se dirigen al castillo con forma de mano, donde se encontraba la responsable de todo. Al poco tiempo de ingresar al castillo, logran reducir a varios guardias y capturan a la bruja. Pero aquella hechicera aprovecha la situación y la vulnerabilidad de Sebastián, para manipularlo ofreciéndole colaborar con él, y liberar a la emperatriz. Pero en este viaje, Atreyu comienza a sospechar de la villana, y Sebastián se enfurece con él, a tal punto de que todo termina en una pelea y Sebastián empuja a Atreyu por un risco, donde tristemente pierde la vida. Falcor aparece de inmediato y se lleva al cuerpo de Atreyu, mientras Sebastián arrepentido se da cuenta de la verdad. Pero para ese entonces, a Sebastián solo le quedaban dos recuerdos, y eran los más preciados. Uno era de su madre y el otro de su padre. En paralelo, su padre leía el libro de la historia sin fin, y al encontrar el nombre de su hijo escrito en él, se da cuenta que la historia que estaba leyendo era la de Sebastián. ¿Sebastián a caballo? Eso no es posible. Volviendo a fantasía, el pájaro Nimbley descubre lo importante que eran aquellos recuerdos para el joven, y decide cooperar con él, y lo lleva hasta donde estaba Atreyu. Es entonces que frente al cuerpo sin vida de su amigo, Sebastián pide uno de sus últimos deseos, sacrificando así un recuerdo y olvidando por completo a su madre. Todo esto con tal de que Atreyu volviese a la vida. Luego, la hechicera se hace presente, creyendo que había ganado, pero en aquel enfrentamiento final, Sebastián gasta su último deseo para pedir que la bruja tuviese corazón. Algo inesperado, y que termina de destruir a la hechicera junto a todo su ejército. La película culmina con Sebastián recuperando sus recuerdos, y con la emperatriz explicándole que aquel deseo había sido bastante fuerte, ya que la nada no podía ser destruida, sino que debía ser convertida en amor, y le recuerda que Laurín solo era un espejo de su interior. Luego, para volver a su mundo, Sebastián debe saltar de un gran risco, dando por finalizada su aventura y superando sus miedos. Después se reencuentra con su padre, y tras un gran abrazo, el Laurín vuelve mágicamente a formar parte de la cubierta del libro. Tú me ayudaste, ¿verdad? ¿Escuchaste mi voz? Claro que te escuché. Te adoro, papá. Esta película se estrenó en 1990, a 6 años de su original, pero como verán, la estética de la película es completamente distinta. Si bien uno de los productores siguió siendo el mismo, Dieter Heisler, hubo varios elementos que la terminaron distorsionando y alejando de la esencia de la primera entrega. En primer lugar, el conflicto con el creador, Michael Endes, se había agudizado. Recordemos que Endes había quedado muy enfadado con lo que hicieron con su obra, y hasta los había demandado tratando de que la película no se estrenase o que cambiara su título. Entonces, para esta segunda parte, Heisler contrató a Karen Howard para que escribiera el guión. Si bien le había pedido que se inspirara en la segunda parte del libro, también a la vez debía alejarse de él. El desafío era bastante grande, porque el guión que le pedían era una completa contradicción, así que elaboró más de 10 guiones, los cuales a la vez eran supervisados por el mismo Michael Endes al finalizarlos. Luego, el productor decidió continuar con el desarrollo de ciertas cosas de la película, pero sin un director. Quería montar todo el universo, los personajes y, en fin, todo lo que tenía que ver con los efectos visuales antes de que llegase el director. Esto debido a que él creía que si un director estaba desde el inicio en el desarrollo de la película, esto lo terminaba quemando. Por lo tanto, quería un director fresco y no agotado, que pudiera plasmar sus ideas sobre una estructura ya sólida. Los efectos especiales esta vez no estuvieron a cargo de la famosa compañía que Jorluka fundó, sino que estuvieron a cargo de The Magic Camera Company. A la vez, el presupuesto fue mucho más bajo que el de la primera entrega, por lo tanto, no tenemos un mundo rico en criaturas, sino que la mayoría son trajes, algún que otro animatronic y mucha pantalla azul. Este bajo presupuesto también repercutió en la creación de los escenarios. La idea original era crear tres grandes escenarios separados, pero finalmente se montaron dos. Luego de que el mundo de fantasía fue creado, contrataron al director George T. Miller. Este director se consideraba un gran fanático de la primera película y también las obras de Michael Ende. Posteriormente, inició el casting para elegir a los protagonistas. Los actores originales no fueron considerados para regresar a sus papeles debido a que ya eran demasiado mayores. En el casting se presentaron alrededor de 600 niños, siendo elegidos Jonathan Brandis, Kenny Morrison y Alexandra Jones. Tú encontraste el único deseo, lo bastante poderoso para salvarnos. La vacuidad no puede destruirse. Tenía que ser llenada con amor. Tras filmar la película, en el proceso de postproducción, se proyectó una prueba a Michael Ende para que él la aprobara. Recordemos que había una demanda de por medio, por lo tanto, él supervisaría el resultado final. Aunque el escritor consideró que esta segunda parte ya no tenía nada que ver con su historia, aún así estaba molesto porque continuaran usando su nombre. Esto es entendible ya que mucha gente conoció primero la película y se quedó con aquel concepto como la idea original. Luego de la postproducción, La Historia Sin Fin 2 se estrenó en Alemania en 1990. Meses después llegó a Estados Unidos y en 1991 al resto del mundo. Pero este estreno fue desastroso. Las críticas no hicieron más que destrozarla. El guión fue catalogado como una historia poco inteligente y que atentaba contra sus propios personajes. El público general que había amado la primera parte tampoco acompañó esta secuela, por lo que su recaudación fue de 17 millones de dólares, apenas costeando lo invertido. Lo más odiado por los fans fue lo que hicieron con Atreyu, quien ya no contaba con la inteligencia y valentía de la primera película y también criticaron lo molesto que era este nuevo Sebastián. Es la verdad, estás celoso porque tengo el aurín y vienes a quitármelo. Tú ya perdiste la mente. Que podía salir mal si cerraban la trilogía con una película que no se conectaba con las otras dos y encima su presupuesto era extremadamente bajo. Todo salió mal. La historia comienza rápidamente en Fantasía. Allí conocemos a un viejo errante que comienza a leer una antigua profecía sobre una gran catástrofe y a la vez también se nos describe al salvador de Fantasía. Luego nos volvemos a encontrar con Bastian, quien en el doblaje, o al menos en latino, en sus dos primeras entregas era llamado Sebastián. Pero este Bastian no era como el que conocimos en la entrega anterior y mucho menos en la película original. No solo hubo nuevamente un cambio de actor, sino también de personalidad. Bastian ahora iba a la secundaria y tenía dos desafíos principales. Y uno de ellos se encontraba en la escuela, donde había una pandilla que se hacían llamarlos inadaptados, liderados por Split, quien a la vez es interpretado por Jack Black. El segundo tenía que ver con su hogar, donde ahora debía compartir su casa con la nueva esposa de su padre y su hija Nicole. El padre de Bastian también tuvo un gran cambio, no solo de actor, sino también en personalidad y también parecía haberse olvidado todo lo que ocurrió en la segunda entrega. ¡Abajo! ¡De inmediato! ¡Que esperas! ¡Andando! ¡Ya! ¡Dani! Lo hago desde que tenía tres años. ¡Adiós! La historia es similar en su inicio a las otras dos. Bastian se encuentra con la historia sin fin y a raíz de sus problemas pide regresar a Fantasía. Una vez que es transportado, se da cuenta que aquel mundo estaba nuevamente en peligro. En paralelo, los inadaptados tomaban posesión del libro y comenzaron a narrarlo según su perspectiva, y esto puso en peligro a Fantasía. Pero en esta ocasión, Bastian no contaría con la ayuda de Atreyu y Artax, sino con la compañía del hijo del comer rocas, los dos duendes ancianos de la primera película y una nueva versión de Falkor, y también un árbol parlante. Debes desear regresar al mundo humano, y entonces usarás el poder de Lorin para regresar el libro a la seguridad del Wata, pero solo lo usarás para detener a los inadaptados, entonces me lo regresarás a mí. Y como la película tuvo un presupuesto muy por debajo a su antecesora, Bastian y el equipo viajan al mundo real para recuperar el libro, aunque una sobrecarga de deseos termina dispersando al grupo por toda la tierra. Ahí nos encontramos con cada personaje y distintas situaciones cómicas, o que al menos intentan vencerlas, mientras lidian con un mundo diferente al suyo. Espero no ser el único volando por aquí. Perdóneme señora, ¿podría hablar con usted un segundo? Creo que me perdí. A medida que Bastian se encuentra con sus amigos, intenta pasar desapercibido y ocultarlos en su casa, pero esto presentaría un nuevo desafío y era ocultarlos de su hermanastra Nicole. Una chica con la que Bastian no se llevaba para nada bien, y que todo termina de estallar cuando ella le roba a Laurin y lo usa para pedir deseos. Esto repercute tanto en fantasía como también en su familia, haciendo que sus padres quisieran divorciarse. Finalmente la película concluye después de muchas escenas de puro relleno, con los inadaptados enfrentándose a Bastian. Su hermanastra logra conseguir el libro y comienza a narrarlo y convierte a Bastian en un gran karateka y de esta forma acaba con las bandas de Slip. Luego los dos hermanos logran reconciliarse y tras la gran catástrofe todo regresa a la normalidad. Los personajes de fantasía regresan a su mundo ya restaurado y los hermanos logran evitar que sus padres se divorcien. Al final el señor Coriander, interpretado por un nuevo actor, le reclama el libro a Bastian y termina diciéndole que la historia aún no había terminado, aunque tal vez desconocía que si sería su final. Como vemos, la película se alejó completamente de la esencia que tuvo la primera parte y muchísimo más lejos estuvo del libro de Michael Ende. Ahora solo coincidía el nombre y algunos personajes. Si bien el productor que apostaba por crear una gran saga seguía siendo el mismo, Dieter Heisler, decidió crear una historia completamente nueva, que no se basara en el libro de Ende para no tener la presión de depender de su supervisión. Entonces, en 1993, Dieter se unió a la productora alemana Cinebox Entertainment y contrató a Peter McDonald para que dirigiera la película. Este director inspiraba bastante confianza al productor, ya que había trabajado en grandes películas como El Exorcista, Rambo 3 y Star Wars El Imperio Contrataca. Luego se contrató al elenco, el cual estuvo conformado por Jason James Richard, quien dio vida a Bastian. Melody Kai como Nicole, Jack Black como Sleep, Freddy Jones como el Sr. Coriander, Julie Cox como la emperatriz y Kevin McNulty como el padre de Bastian. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Derek Meddings y la empresa Tocata New Imagine Productions. La música fue compuesta por Peter Wolff y aunque trató de generar un ambiente oscuro como la primera película, no lo logró. También estuvo ausente el tema principal, con el que muchos reconocemos a esta película, el cual fue interpretado por limal. El bajo presupuesto hizo que los productores le recomendaran al guionista Jeff Lieberman que trasladaran a Bastian a Nueva York. Obviamente con esto se ahorraban el tener que recrear el mundo de fantasía y sus innumerables personajes. También aportaron algunas ideas que tenían que ver con la personalidad de Bastian. Esto se nota muchísimo ya que la película está plagada de chistes genéricos de secundaria y hasta vemos al Come Rocas con un aspecto muy distinto, siendo un padre de familia con muchos problemas con su esposa y también ahora cantaba. Desde ahora mujer, seré como una piedra rodante. Está bien conmigo, tonto. Estos cambios hicieron que el guionista se sintiera algo molesto, ya que no contaba con la total libertad para presentar una historia interesante. También el hecho de llamarla la historia sin fin 3 obligaba a la historia a tener una conexión con las otras dos películas, cosa que Dieter ignoró por completo. Por eso la historia sin fin 3 no tiene casi ninguna conexión con lo sucedido en la historia sin fin 2 y el padre de Bastian no recuerda nada. El bajo presupuesto también afectó a varios personajes icónicos de la película como por ejemplo el Come Rocas. Para darle vida en esta entrega optaron por montar trajes y contrataron actores para que interpretaran al personaje. Otro que sufrió cambios y sus apariciones fueron contadas fue Falkor. Recordemos que en la primera película se necesitaron de 18 personas para darle vida al dragón de la suerte. En esta ocasión, por lo general, Falkor sale en escenas donde su cuerpo no se ve y casi no hay escenas donde lo vemos volando. Pero más allá del bajo presupuesto, la influencia de la producción terminó afectándolo todo. Cuando finalizó la película, al director Peter McDonald se le negó la posibilidad de realizar algún cambio en la postproducción y la edición. Esto hizo que muchas escenas fueran cortadas y que la historia se volviera bastante floja. Cuando finalmente se estrenó en 1994, el director manifestó su incomodidad ante los excesivos cortes que había sufrido la película, ya que sin esos cortes la película aparentemente era muy distinta. Ante este estreno, las críticas fueron mayormente negativas y simplemente coincidían en que era una película muy aburrida. Otras alegaban que la película no hacía honor a la historia sin fin y que parecía una reelaboración desesperada y sin encanto. El New York Times recomendó cambiar el título y que le pusieran a la película simplemente las aventuras de Bastian en la secundaria. Este desencanto por parte de la crítica especializada también coincidió con la decepción de los fanáticos, por lo que con un presupuesto de 20 millones de dólares solo logró conseguir 5 millones. Pero aunque muchos que trabajaron en la película como el guionista veían llegar el fracaso, extrañamente la productora Cinebox Entertainment decidió llevar a cabo una serie animada. Esta serie presentaba elementos de las tres películas aunque con varios cambios. Por ejemplo tenemos a la nada que fue enemigo en la primera película, esta vez representada como un agujero con ojos rojos. También la hechicera de la segunda parte tiene una máscara y ahora Trello finalmente es verde. Otros villanos como Gomork también aparecen y también varios aliados. Aunque la serie animada gozó con más libertades que las películas y tuvo un recibimiento moderado, el fracaso de la tercera parte terminó por matar el interés sobre la franquicia. Por esto fue cancelada tras una temporada y 26 episodios. Aparte el mercado estaba saturado con grandes series animadas como Batman y X-Men, por lo que la historia sin fin se perdió en medio de aquellas producciones. Pero aún así en el 2001 mediante HBO llegó una nueva serie de la historia sin fin, pero esta vez live action. En realidad se emitieron en formato de películas para Estados Unidos y como serie de 13 episodios en el Reino Unido. La historia volvió a sufrir varios cambios como por ejemplo en esta oportunidad la hechicera Saide era la hermana de la emperatriz y rivalizaban para tener el control de fantasía. También el formato de la serie sirvió para profundizar en algunos temas como la muerte de la madre de Bastian, quien en esta oportunidad muere a manos de Gomork. Pero esta serie tuvo un recibimiento aún peor que la película de 1994. Tras esto nunca más se habló de un remake de la historia sin fin. Hasta que en el 2022 Disney consiguió los derechos y aparentemente comenzó con el desarrollo de la historia, que sería estrenada en algún mes del 2025, pero hasta la fecha no hay noticias oficiales de esto. En conclusión, creo que la historia sin fin pudo haber tenido su gran trilogía si se hubiesen aferrado más al libro y también si no hubiese pasado tanto tiempo entre una película y otra. Si bien había una demanda de por medio, la segunda parte aún no era tan desastrosa y aburrida como si lo fue la última, en donde desecharon todo lo hecho y montaron cosas típicas de la época para llegar a la nueva audiencia. La historia sin fin 3 carece por completo de la magia que tuvo la primera. No tiene intenciones de profundizar ni desarrollar una historia digna que le dé evolución a sus personajes, sino que solo nos muestran a Bastian en el secundario como señal de crecimiento. La serie animada creo que es por lejos superior a esta película ya que es más entretenida y hubiese tenido un poco más de vida si los productores no hubiesen acabado con el interés de la saga con la última entrega. Hoy en día, casi a 30 años de su estreno, la historia sin fin 3 sigue pareciendo la parodia de la original historia sin fin. Pero bueno amigos, ahora me gustaría saber si recuerdan esta película y qué les pareció. También que me digan si vieron alguna de las series y cuál es su personaje favorito. Sinceramente de esta última película no rescato a ninguno, me sigo quedando con la joya de 1984 y aquel hermoso Falcon. Y si les gustó el video no se olviden de dejar un like y también activar la campanita para que YouTube nos notifique de cada video nuevo que subo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau.